Como vieron, cuando llegamos eran las 3 y algo, 3 y media creo, ya son las 5.16 y ya gastamos alrededor de 10.000 pesos. Los tianguis en épocas navideñas son una completa locura, ya que los tianguistas suelen guardar mercancía durante todo el año y es extremadamente probable de que si llevas buscando algún artículo y no lo encuentras en ningún lugar posiblemente salga en estas fechas y el día de hoy lo hemos comprobado. Realmente no me esperaba todas las sorpresas que salieron el día de hoy. Sin más revelación y sin spoilearlos, enseguida comenzamos. Como pueden observar son las 3.30 de la mañana, ayer fue navidad y nosotros estamos aquí en el tianguis. La verdad, para serles sinceros, años pasados en navidad salieron un montonal de cosas y por eso estoy aquí, por eso estoy aquí en navidad, la neta siento que este año pueden salir cosas muy perras. Vamos a ver qué nos espera. ¿Cuánto traes tú, Burton? Siete, bueno. Inmediatamente llegando a este puesto encontramos una tremenda joya, la legendaria Virtual Boy. Realmente llevo muchísimo tiempo buscando esta consola. Para serles sinceros, aproximadamente unos dos años, realmente le quiero dedicar un video completo, pero nunca había salido. Eso, la neta, está hablando muy bien del día de hoy. Como les digo, uno nunca sabe qué va a salir en diciembre. ¿Ahora te sale 5 baros por esta? ¿6? Sí, lo que ando viendo. Vale, me he puesto. En este puesto encontré una joya que llevo buscando durante mucho tiempo, la Virtual Boy. Para los que no la conozcan, tiene su historia esta consola, realmente y creo que este es el mayor fracaso de Nintendo. Pero bueno, no me quiero enfrascar mucho con esta consola, ya que sí, le quiero hacer un video dedicado. Espérenlo muy pronto, que va a ser una colaboración muy perra, con alguien que quizás ya conozcan. Pero bueno, sigamos comprando. ¿Esto es de cómo dijiste? Perdón. ¿Se acuerdan de las Nintendo Switch del video pasado? Como sabrán, pues, venían incompletas, eran la pura tableta y ya. Algo de lo que nos faltaba eran los ducks, y en este puesto salieron en 300 pesos. Y la neta, por ser una edición especial, valía la pena completamente. Además de que la edición de Animal Crossing se me hace muy chingona. No lo sé, la neta, no los podía dejar. ¿Está dos y medio estos, no? Me llevo los dos. También en este mismo puesto, compramos estos ducks para Nintendo Switch. Este original de Animal Crossing, de edición especial. Y también uno negrito, uno normalito. Y el precio de cada uno, después de su negociación, fue de 300 pesotes. Realmente, siento que es un ofertón. Pero, ¿qué les parece si lo probamos? Eh, ¿listo? Aquí tenemos la capturadora puesta, y tenemos una de las switches que compramos en el Tianguis. Vamos a ponerla a esta. Y nos suelta un error. Nos dice que básicamente sí funciona, pero que no lo estamos conectando con el adaptador de corriente adecuado. Y siéndoles sinceros, ahorita no tengo el adaptador de corriente. Lo he perdido. Ya lo estuve buscando, pero bueno, de momento creo que los dos jalan. ¿Qué les parece si seguimos comprando? ¿Y tus guanen cuánto los traes? Voy a probar. ¿Proveres? Proveres. Realmente, esto confirma lo que les digo. Que en diciembre suelen salir mejores cosas que en todo el año. Ya que en este puesto, el señor tenía alrededor de 10 consolas Xbox One. ¿Realmente es una locura? Ya que en un día común, te sueles encontrar a lo mucho una o dos si bien te va. Pero el día de hoy fue lo contrario. Así que nos dimos grasa comprando unas cuantas. ¿Qué dicen? ¿Ustedes creen que jalen? Nosotros nos llevamos dos. Tres y medio esa. Estas son las dos Xbox One que compramos en el Tianguis. La verdad es que sí se ve que les dieron el uso y todo eso. Pero bueno, se ven bien dentro de lo que cabe. Eran las más enteras de ese puesto. Pero bueno, ya las tenemos conectadas. ¿Qué les parece si las probamos? Ok, no enciende. Esta ya está conectada. Vamos a conectarle un controlito. A ver si da de pura casualidad. Un controlito de series. Le damos. Uy, vibró. Vibró. Y no da señales de vida. Pero bueno, vamos a probar la otra. Ya tengo conectada la otra Xbox One. Vamos a darle a encender. Ok, no, no enciende. Pero se escucha la fuente trabajar, eh. Se escucha la fuente trabajar. Vamos a conectarle un controlito. También vibró. Este vibró. Ok, ok. Acabo de prender. Prendió esta consola. Mta madre. Se apagó el segundo. Otra vez. Y... Mta. Creo que vamos a tener que repararla. Para no hacerles el cuento largo, solo pude reparar una de las Xbox One. Y era la que encendía. Su error era bastante sencillo. Tenía un poco de humedad en algunos componentes. Así que de una placa donante tuve que reemplazarlos. Y de esta manera encendió correctamente. Ya solo fue cuestión de cargarle el sistema. Y la verdad es que la consola terminó jalando perfectamente. Realmente, realmente, por su precio, siento que fue una ganga. Y bueno, raza, ahorita luego entrando ya compramos un montonal de cosas. Nos gastamos $1,800, no vamos entrando. Dos Wands, dos para Switch. Un montonal de cosas. Siento que todavía pueden salir más. Así que vamos a seguir dándonos el rol. A ver qué sale. Yo siento que se va a estar muy cabrona. Les voy a mostrar uno de mis puestos favoritos. Este señor en el tianguis se pone por ahí los martes y los jueves. Y siempre trae controles, consolas. Trae un montonal de cosas. Y todas las cosas son para checar. Pero ahí les va el detalle. Y es que la mayoría de cosas que vende el señor están completamente intactas. Y la mayoría están selladas. O sea, muchas de las consolas que han salido en el canal y que las hemos reparado han sido de este puesto. Si un día llegan a visitar el tianguis de las torres, neta, tienen que venir con este señor. Nada más dense un taco de ojo de todo lo que encontramos en este puesto. Buenos días. ¿Dónde va? ¿Cuánto traes unos Xbox? Estos. ¿Cuánto? Estos. Estos. Cuatro y medio y el otro tres y medio. Estos selladitos. Ah, ¿sí va? Sí. ¿Y estos? Ya. Tres guardias. ¿Cuatro y medio y tres y medio va? Sí. ¿Y estos los Wii U? Los U de a 500. ¿500? ¿Y los dos prenden? Es que me los dieron completos estos nada más que vendí los. ¿El demás? Tengo un eliminador de luz. Ah, ok. Sí. ¿Y los Wii U? Ya cuatro. Otro. Hay como que no vino mucha gente, ¿no? Ah, por lo mismo. ¿Navidad? Sí, navidad. Sí. Ni pensaba sacar esto, pero dije, primeramente no salgo. Sí, sí, sí. Ya sabes la antigüedad. ¿No nos salen cuatro y tres? Sí. Ya sabes qué va. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Opa, sí me llevo esto. ¿No es cuánto salía de ahí? Aquí querían cuatro y tres, siete. Siete. Y tres, mil. Tres, mil. Mil clientes. Baja. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y los del 360? Ahí estás de... Si te llevo a todos, ya estás de Avaro. ¿Están? ¿Están de Avaro, sí? ¿Tus cuántos serían de estos? Cinco, seis, siete. Aquí serían tres y medio, ¿no? Ajá. ¿Tres y medio y seis? Nueve y medio. Nueve y medio. Va, pues mira, le paso su... Un parito. Ahí está. Va. Ahí nos vemos. Sí, ahí está. Gracias. Y feliz Navidad. Igualmente, que les vaya bien. Sí, gracias. Esta es una de las Xbox 360 que compramos con el señor. Les voy a resumir esto porque la verdad es que ya hemos reparado y restaurado muchas 360 en este canal y no queremos tener tantas. Miren, lo voy a encender para que vean. Chequense, chequense. Esperamos unos segunditos y miren qué chulada. Ahí se la hago un poquito por la capturadora, pero ya está jalando bien. Básicamente, esta consola tenía el error 0, 0, 0, 1. Dicho error va directamente asociado con un problema de alimentación. Y quiero que vean estas tomas. Tenía un montonal de condensadores explotados. Eran aproximadamente unos 8 o 7 condensadores, los cuales los tuvimos que cambiar todos. Y ya que la teníamos desmontada, le instalamos RGH3. O sea que ya está liberada. La neta que por los 300 pesos que costó, fue una ganga. Y esta es la Xbox 360E que costó 400 pesos. Y como bien dijo el señor, por el hecho de que estaba sellada, había muchas probabilidades de que sí jalara. Y como ven, está jalando. Ese problema, ya digo, es la capturadora. Por eso se vio rosa. Pero pues, puros problemas de capturadora. Ya se desarmó la consola, se le hizo mantenimiento, ya abre el lector, absolutamente todo. No me falles, chingadera. Ahí está. ¡Ay, no mames! Es que estaba leyendo un juego. Gears of War 1. Ahí lo tienen. Chéquense. Este, pues les digo. Está jalando ya el sí en la consola. Y se preguntarán, al respecto de la siguiente consola, aquí va una tremenda F. No sé si se alcanza a apreciar allí, pero básicamente el procesador está levantado. Está como chamuscado. Como que le intentaron hacer rivaling o reflow. No sé qué le habrán intentado hacer y lo quemaron. Y si lo ves en persona, así de ladito, los puntos que están debajo del procesador, se ve que están despegados. Realmente se ve que no está haciendo contacto. Y pues esta consola ya no tiene reparación. Simplemente, pues podemos ocupar condensadores, una que otra cosa que traigan. Pero bueno, por la que salió jalando, realmente no hay pérdida. Si algún día ven a este señor que se pone los días martes, y creo que los jueves, cómprenle. La neta es que vende cosas muy chingonas. ¿Qué les parece si probamos la Wii U? Esa sí, para que vean, ni siquiera la he probado. ¿Esta es la Wii U que nos vendió el señor? Ah, ok, creo que se le hace así. Este, no trae SD, no trae nada. Y ya tiene conectado el eliminador. Y no prende. Realmente, no sé si sea mi eliminador o la consola tenga algún problema. Pero bueno, ya hicimos muchas reparaciones por hoy. Esta consola la podemos dejar para otro video. Una tremenda F. Pues estaba chido que funcionara. Pero bueno, ¿y estos son los controles que compramos con el señor? La verdad es que por 50 pesos, fueron un regalote. Chéquense esta madre. Este, los controles están sellados. Por eso compré los controles. Y los de Wanke fueron un poquito más caros, igual están sellados. Realmente, fue una completa ganga. ¿Qué les parece si los vamos probando? A ver si prenden. Oh, aquí está prendido, chat. Oh, qué chingón. La verdad es que si ya tienen problemas del RB, del drift, o por ejemplo, cambiarle estas cosas, ya saben que nosotros, pues le damos a toda esa chamba. Realmente, estos no son problemas graves. Con que enciendan, ya vamos de ganancia. Y si no llegaran a encender, también los podemos reparar. No, hombre. Otro control jalando al 100%. No le puedo calar el RB y el RB, porque pues ya saben, los perrillos son otro pedo con los controles. Pero fuera de detalles estéticos, está al 100%. Uf, chulada. Control 2 de Wan. Le da... Oh, jajajaja, 2. El segundo también jalando. El segundo control. Chéquense. Este como que tiene drift en el izquierdo. Miren, ahí tiene drift. F, pero bueno. En lo demás está jalando al 100%. Chéquense. Botones, todo, absolutamente todo está bien. Uf, qué chulada. Tercero de Wan. Este ya tiene audífonos. Este es de tercera generación. Le damos y... No, este no está encendiendo. Terrible. Aquí tenemos un cablecito. Vamos a ver si por cable jala. Tampoco. Está muertísimo. Terrible. El cuarto control de Xbox One. Vamos a ver qué rollo. Le damos. Oh, jajajaja. También está jalando. Chéquense. O sea, de los cuatro controles de Xbox One, jalaron tres. Y pues realmente yo siento que eso estuvo bastante perro. Ya con eso recuperamos la inversión. Y este creo que es como de segunda generación, ¿eh? E igual sirve del puerto USB. Chéquense. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos conectado. Un control del tianguis ya conectado y todo el pedo, ¿eh? Todo el chavo. Joystick izquierdo. Joystick derecho. LV. Este no lo tiene el botón físico. No, hombre. Este control está jalando al 100%. El LV no lo puedo poner, pero porque no tiene la pieza de plástico. Ahí como que se la arrancó el perrillo. Pero fuera de ahí está el 100%. Los de 360 les voy a decir algo. Por 50 pesos fueron un ofertón. Y ya calé casi la mayoría. Realmente como yo tenía mi caja de pilas se las puse. Y solo fallaron dos. O sea que de los siete controles que compramos nos funcionaron cinco. Realmente ahí hay mucha ganancia. Pero bueno, ¿qué les parece si seguimos comprando? Créanme que ahora vamos con lo mero perro. El día de hoy en el tianguis gastamos más de 10 mil pesos. La neta es que fueron un montonal de cosas. Pero nada de esto lo hubiéramos podido comprar sin la aplicación que les vengo recomendando desde hace tiempo. Sí, Binomo. Donde podremos generar ingresos de manera muy intuitiva. Además de que la aplicación es muy fácil de entender y es compatible con cualquier dispositivo. En mi caso invertiré dos mil pesos mexicanos. Y dependiendo la trayectoria de la gráfica diré si subirá o bajará. Como son intervalos de cinco segundos es realmente rápido invertir. Como pueden ver esto es lo que estoy generando en tan solo unos segundos. Una completa locura. Solo recuerda que tienes que ser mayor de edad porque las operaciones financieras implican ciertos riesgos. Y si eres nuevo no te olvides descargarla con el link de la descripción. Ni de usar mi código de promoción para obtener un más 50% de descuento adicional en tu primer depósito. Además te recomiendo practicar en tu cuenta demo donde tendrás 10 mil dólares ficticios renovables. En cuanto a los métodos de pago realmente no hay pretexto. Ya que puedes depositar desde tu tarjeta de crédito o débito. Y yendo más allá puedes hacerlo en un OXXO, 7-Eleven e incluso Walmart. Realmente tienes muchas opciones. Sin más que decir sigamos con el video. Creo que este fue uno de los mejores puestos que hubo en el tianguis. Y fue el puesto de mi compa Gamma Master. Supongo que ya lo conocerán. Y él básicamente se dedica a comprar y vender productos de computadora. Y el día de hoy le cayó un lotesote de cosas de computadora. Gráficas, motherboard, ventiladores, gabinetes. Realmente de todo un poco. Y como ahí en la casa tenemos un montón de peces que hemos comprado. Realmente nos dimos grasa. La neta, el inspector del pasado no sabe lo que se va a encontrar en este puesto. ¿Qué tal, güey? No mames. Estás perra. ¿Esa es una pez? Ah, sí. Puede que es puro gabinete. ¿Tu gabinete al rojo en cuanto lo traes, güey? Lo siento, güey. Viene con su puente, güey. Viene con un cable. ¿Hay un puente? Hay sus tornillos, güey. A ver, ¿lo puedo ver, güey? Sí, güey. Ahí todos sus tornillitos, todo, güey. Lo que le pasa, güey, es que esta cosa se zafe, güey. Pero ¿sabes qué es lo que puedes hacer? Le puedes poner unos tornillos de los que venden las pijas, güey. Las que venden para madera. Se las pones por dentro, güey, y ya se queda sostenido. Ah, guau, guau. Ah, pues sí, échamelo, güey. Eso me lo llevo. Ah, mira. Y de gabinete, güey, con cristal. ¿Ves que me decías gabinete? Está chido, güey. Está muy pedacito. ¿Está muy pedacito, güey? Sí. No, mames, sí está chulo, güey. Para que le pongas rápido la... Ah, no mames. Mil baros con el ventilador, güey. Uno, dos. Sí, güey. ¿Algo más que estés gustando? Fuentes, güey. Sencillonas, güey. La neta, si tienes genéricas, está chido. O bajas. ¿Qué tengo estas? Mira, a ver también perra, güey. Todavía traen el plastiquito, güey. Sí, sí, sí. ¿Entonces cuándo las traes, güey? Esta, güey, es de $6.50, güey. Es de $7.50. Sí, sí, sí. ¿$7.50? ¿$7.50, güey? El SCDS, güey. Digo, que es el que venía ahí, güey. Pero es de $120, güey. ¿Cuándo quieres prestar? Dos baros, güey. Tráficas, güey. Una $20, $70. ¿Son cuándo las tres? Calando, güey. ¿Tres $500, güey? ¿Tres $500, güey? Güey, va, güey. Está nuevecita, güey. No, güey. Sí, güey. Realmente no le hicieron nada, güey. No tiene... Ahora sí que todo esto que te digo, güey, que está calando, güey, no tiene lupeos de que hacer nada, nada, güey, nada, nada, nada. Esto es chido, güey. Sí, güey. Esto es $70. ¿Están calando, ah? Sí, güey. 4 GB de DR6, esas son las mismitas que agarré, güey. Las traigo dos, güey. ¿Es en cuánto? $700, pues trae el próximo, güey. ¿Ya los seis manos con el próximo, güey? Quédate la de pronto. Bueno. ¿Y estas cuándo habías hecho? En $650, güey. Es que mira, no es mal pedo, güey. Por ejemplo, estas sí no están ni nada. Es así porque sí está. Pero mira. ¿Me agarras $500, por eso? No te quiero llevar todas las de $750, $500, te las pones. ¿Cuántas son? Es que no quiero tantas, güey. Son dos de $750 y una de $600. Esa de $600 se la voy a poner en $450. Es que no me voy a pagar estas dos, ¿o qué? Sí, porque sí las tengo. ¿Puedes agarrar las $500, güey? Sí, güey. Va, ¿por qué me las llevo? Las gracias que nunca las he llevado. Están calando el pedo, güey. Te digo que son 4 GB de DR6. $1006 por las dos, me las llevo. Dame $1007, güey. $1007. Baja, güey. Y agregamos unos... unos 20 de esos, güey. De los... ¿Las minitas? Sí, güey. 20 de las minitas de $100,000 y el HDMI. Y los tres separados, ese güey. ¿Vale $100,000? ¡Veinte! ¡Ah, mira esta mamarrota! Todo lo que quieras de aquí, güey. Te lo voy a poner parejo de a... La chiquita de a dos baros. Esta te la voy a poner en dos y medio, güey. Esa que traes, creo que trae por el... Ah, mira. Creo que trae hasta un... Sólido, ¿no? Uno de Wi-Fi, ¿no? Sólido, ¿no? Es M-SATA. Sí, güey. 60 GB. Ah, no. Y su ron no sabe qué usaba de la... Oye, no te interrías. Ah, qué pedo, güey. No manches. Está chido. ¿En cuánto, güey? La agarré ese ratito, güey. Dame una mano. Le tienes que comprar el display, ¿no? Ah, sí, va. Queda roto. Chale. Aquí están cariñositos los display. No sé, güey. El chile no se encuentra. ¿En mil dos? Aquí está cariñosito. Creo que por esta sí no me animo tanto. ¿Cuánto vas? Si oye y todo, ¿ya lo escuchaste? Sí, lo que estoy escuchando. Y traigo un PSP rojo, güey. Pero no sé si lo quiero. ¿Cuánto dices? ¿500 volts? ¿Cuánto? ¿300, no? ¿Cuánto dices? ¿Y 4 y tú? ¿3 y medio? 4 y... Está bien. 3 es una bellita. No, güey, símelo. 4, güey. 1, 2, 2, 4. ¿Va, güey? ¿Va? Gabinete. Chiquito. Gabinete grande. Con ventiladores. Las dos fuentes. Las dos gráficas. Dos láminas. Y la gráfica de sexta. La tarjeta de sexta. ¿Va? ¿Va, güey? Para ahí estar en 5 o 100. Que son 3, ¿no? Sí, güey. ¿Ese no tiene acrílico o cerrado? No, güey. Cerrado, pero trae el RGB. ¿Ah, eso prende? Sí, güey. Ah, no, güey. Sí, güey. ¿Cuándo dijiste que lo tenemos? 4, 4, güey. Pero fue sí. Al final, como pudieron observar, nos terminamos gastando 5,500 en este puesto. Que son aproximadamente unos 320 dólares. Y lo gastamos entre fuentes, gabinetes, tarjetas gráficas. Realmente compramos un montonal de cosas. ¿Qué les parece si les enseño un poquito de lo que pude hacer con todo esto? Esta fue la PlayStation Vita que nos vendieron por 400 pesos. Y vean, la consola está encendida. La verdad es que, pues, funciona bastante bien. Solo que tiene el detalle de que no funciona. No funciona el display. Está estrellada. Miren, como que se ve como raro. Pero, ahí se la escuchan. La consola está en su menú de inicio. Este, la verdad es que, pues, se ve bien. Se mueve y todo. Por 400 pesotes, yo siento que fue una ganga. Pero, ¿qué piensan ustedes? Ahora, vamos a empezar con las calaciones de todo el puesto de PC de mi compa, el Gamma Master. Ahí primero. La neta, la cagué. Güey. Les quería enseñar mi PC. Cómo quedó chingona y todo el pedo. Pero, ¡ay! La cagué. Si se acuerdan, nos vendieron un gabinete de la marca Deepcool como en 800 pesos, más o menos. Pero, su servidor la cagó. Y, básicamente, esta es mi PC. Está por debajo del escritorio. Y, pues, ven. Quedó muy chingona. La verdad es que se ve muy perro. El gabinete luce demasiado. Chéquenlo. La verdad es que se ve muy perrón. Pero, ¿cuál es el detalle? Aquí les voy a poner unas fotitos. Por ahí, más o menos, las van a estar viendo. Y, pues, sí. Se me rompió el cristal. Ya lo tenía montado y todo. Pero, bueno. Son cosas que pasan. Les voy a decir, y les voy a ser sincero. ¿Es la primera vez que me pasa que se me rompe un cristal templado? Pero, bueno. Algún día me tenía que pasar. De momento, mi gabinete va a tener una buena ventilación. Es lo que les puedo decir. Les voy a mostrar la magia que hicimos con todo lo que compramos en el puesto de Gamma Master. Sí, se van a cagar. La neta, se van a cagar. Y, bueno. Esto es lo que hicimos con el puesto de PCs. Ya que nos gastamos 5,500 pesos exactamente en este puesto. Gracias a eso pudimos armar no una, ni dos PCs, ni tres PCs, ni cuatro. Pero, si no que armamos 5 computadoras. Y es que, bueno. En el tiempo ya llevamos comprando ciertas cosas. Pero aquí complementamos todo. En su puesto compramos tarjetas gráficas. Como esta RX 5500 XT. Que nos costó como 800 pesos. Más o menos por ahí. También de su puesto pues salió el gabinete. Que les digo que yo rompí el cristal. Así mismo como fuentes de poder. Como estas piecitas que van atrás de las Motherboard. Compramos 20. Él tenía como 200. Tenía un montonal. Y los traía de 10 pesos. Pues de estos complementamos todos para las Mother. Ya que en los Tianguis suelen salir sin esta pieza. Y la verdad es que sin ellas se ven bastante feas las PCs. Pero gracias a eso complementamos todas las Mother que ya teníamos. Y la verdad es que se ve muy perro. Asimismo también como kits de ventiladores. También pudimos armarlos. Más tarjetas gráficas. En sí casi todas las tarjetas gráficas salieron de allí. Y la verdad es que en general en este puesto. Terminamos de armar todas las computadoras. Ya que nos hacían falta muchas piezas. Y les voy a mencionar algo. Los quiero inspirar o no sé qué. A que se empiecen a armar sus computadoras del Tianguis. Porque muchos fueron testigos de que al principio no sabía absolutamente nada de computadoras. Y después de que me animé a por fin armar alguna computadora. Por fin le agarré la onda. Y créanme que no es nada complicado ensamblar tu propia PC. Incluso si quieren un video díganme. Y creo que puedo armar un videito enseñándoles ¿no? Pero bueno eso ya muy aparte. Pero fuera de que sea fácil. De que sea sencillo armar una computadora. Créanme que en el Tianguis se pueden ahorrar un dineral. Porque por ejemplo esta gráfica que están viendo aquí. Si la buscan en mercado es una RX 580 de 8 GB. Si la buscan en Marketplace en cualquier lugar. Cuesta como $1,500. Y nosotros la armamos por $350. Y créanme. Ahí hay un margen de ganancia muy grande. Por ejemplo el procesador que trae varias PC es un i7. Muchas veces son muy caros. Y no bajan como de $1,500. Pues aquí muchos de los i7 que hay en estas PC. Costaron apenas $100 pesos. $200. Pero créanme. Es todo lo que costaron. Realmente es muy económico. Eso aquí se los dejo de mensaje. Por si ustedes se quieren armar una PC Gamer en un futuro. Créanme que no es imposible. Y lo pueden lograr. Y si quieren consejos. Pues ya saben a quién pedírselos. Espero poderles responder. Pero bueno. Recuerden que este fue Expector. El dios de esta basura. Así se llamaba el canal antes. Y este fue el video del día de hoy. Suscríbanse. Activen la campanita. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.